Sigue Damián, sigue peleando, la pelota sigue a la deriva, que dice el árbitro, está parando de partida porque hay un par de juego, fuera del mar, pelota para las chivas, se detuvo el corazón a todo el estadio, Nathalie. Se duele también Sosa, que ha perdido en el terreno de juego, ya estaban ahí jugando encima del elemento argentino, por lo tanto, es para ver si ingresan las asistencias, y ahí reclamos de Guiñar y también de Luque. Salió volando, profesor Sosa, dije, ay Dios mío, es que se puede marcar, se puede marcar con la inercia, la gente ahí en la pelota en disputa, porque no, sí, hay que ver la reflexión. A ver Pablo, ¿qué me dices? Ahí está, a mí me parece que es penalti, clarísimo, 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 contrae del fío.